Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Feliz año nuevo para todos! Espero que hayan arrancado 2021 como querían, como les haya gustado, espero que sean divertidos. Estamos en un nuevo video del canal, primer video de este año, 2021. Y vamos a arrancar con la cuarta parte de Buhgerman para seguir a Genesis. Sé que tardé en subirlo hace una semana, más de una semana, que no lo subo creo ya, no sé cuánto pasó. Pero bueno, acá estoy, dispuesto, puesto, a grabarles esta cuarta parte, que es la más difícil de todas. Bueno, acá vamos a sufrir bastante, es la parte más complicada que tiene el juego, así que bueno. Para llegar más largo del video vamos a empezar ya, así no tiene que ver un video de dos horas más o menos. Así que vamos a hacerlo más chiquito esto, como hacemos siempre, este programita que tengo que usar para el celular, se llama Dure Recorder, si lo quieren usar para hacer streamings, yo lo hago y miren que bien me va. Bueno, vamos a empezar a jugar, nos quedamos en el último video, y vamos allá. Esto es Montaña de Mocos, si no me equivoco, o algo así. Es el primero de dos niveles, porque este mundo se divide en dos partes, ¿no? Cosas nasales, Montaña de Mocos, ¿no? En las cuales si llegamos a tener Game Over, depende de donde moramos, vamos a volver a ese punto de donde nos morimos, ¿no? Ya lo vamos a hacer, ya lo voy a mostrar bien. Pero recuerden que entre los mundos, si te decía Game Over en el juego, volvías a... ¿Cómo se llamó? Volvías al primer nivel de cada mundo, ¿no? Claramente. Acá es más o menos parecido, pero diferente. Por ejemplo, este sería el primer nivel de este mundo, en el cual solo llegaríamos acá, si morimos acá, o el segundo nivel de este mundo, ¿no? Bueno. Esos chavales te dan peor a los odio, lo suyo completamente. Si no, no los puedo matar, mira. Ahí te lo puedo matar. Bueno, nosotros también nos morimos ya. Una buena muerte para arrancar el video. Mirá, ni siquiera solté bien ahí. ¡Ay, Dios! Hay que volver. Creo que va a haber un enemigo que no lo matamos antes. Este. Volvemos. Vamos. Esto también hay mucha precisión, no hay que saber saltar. Ahí viene la capa. Bien. Bien. Por ahora también nos vamos, ¿eh? La onda está tratando de llegar al último mundo de fosas nasales con... ...las vidas que tenemos ahora. ¡Naaaa! Pensé que no llegaba a pegarme. Pensé que no llegaba a pegarme, por eso no. Estamos en el checkpoint. Bien, lo maté. A ver qué hay que ver acá. Y me mató. Primera muerte del video. Mocos Mountains. Montaña Mocosa. Igual esa puerta fue un poquito injusta esa muerte. Bien. Se emociona y me persigue. Lo que pasa es que yo sí, no lo sé. No, pero ¿qué no salta? Como digo, no me salta. Pero no me salta. No, quiere saltar. Mirá, mirá. Ahí está. No, pero saltate muy fuerte. Pero no salta. Mirá dónde caí. ¿Dónde caí? No, Dios mío. ¿Qué hay? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, pará. ¡Pará! ¿Dónde me caí, amigo? Volví a hacer todo el nivel de vuelta. Todo el nivel de vuelta tengo que hacer. ¿Para qué carajo tengo el checkpoint? ¿Para qué carajo pierdo el checkpoint, no? En total. Uy, casi me muero. Otra vez. Y de forma más estúpida, si me muero. Todo de vuelta. Porque soy un idiota manco. Por lo menos caí en la capa. Saltábamos encima de ellos. ¿Cuánto caí? No pude llegarle. Uy. Estoy ahí. A ver si no lo estoy despegando al checkpoint. ¿Qué? ¿Lo lo dice, no? Bueno. ¡Me estás cargando! ¡Me estás cargando! ¡Mirá dónde vengo a caerme! ¡Mirá dónde vengo a caerme! ¡Dios mío! ¿Puede ser tan forro? ¿Tan forro puede ser? Y yo otra vez me olvido que tengo que hacer esto. Estábamos acá arriba, recién los más tranquilos, los más campantes. Ahí está. Ahí está. Es lo que había que hacer en el principio. Listo. Dos vidas desperdiciadas al pedo. Tiene problema muy bien. ¡Salta! ¡Salta bien! ¡Salta bien! ¡Salta! ¡Viva las cositas, amigo! ¡Viva esto que salieron! ¡No, ya! ¡Listo, victoria! Perdido, mira Estúpidamente Viene la parte 1 De Nassal Caverns Cavernas nasales Bueno, si tenemos Game Over Por lo menos arrancamos acá No, arrancamos Este Pero está cargando, dale Se dejó pegar Se dejó pegar Vení, vení No le pegaba ni así No sirve No sirve Vamos a correr esto Tenemos el Check Point Perfecto Tengo la capita Olé Bien Dale No lo puedo creer No puedo creer que me haya hecho eso Es increíble Tanta mala leche vas a tener, amigo Tanta mala leche voy a tener Bien La doble capa Ah, no tengo ¿Qué te vas a tener por acá? ¿Dentro vas a hacer esto? Estaba lejos de él No estaba cerca de él Estaba lejos Me pegó a Wall Cae lejos de él encima Lejos de él, Caí Qué chamuso, boludo Qué chamuso flaco Te odio, te odio tanto Me tocan y me muero Me tocan y me muero Tengo poco moco Pocos gases Nada por aquí Nada por allá ¿Qué te vas a tener por acá? Las cosas que pasan Son tremendas Son labios Estas cosas Mira, muero el pelo 2 Vamos por abajo, a ver Que a veces sea más fácil Bien Aunque le voy a volar Vamos a hacer esto Ah, no, no hace falta que vole Bueno No estaba lejos Vamos a ver Pero creo que puedes hacer otra cosa yo. Bien. 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 Bajado nivel. Nivel superado. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Y vamos al siguiente mundo. Montaña de mocos nivel 2. Ay, Dios. Y todavía faltan dos niveles más. Cada mundo pasado es una victoria. Supongo que me ha caído muchas veces ahí, así que voy a matar los que está ahí abajo. Bien, no estoy de lejos. Muy bien. O sea, de abajo hay mocos. Y estas polo veces. Dos de checkpoint. Mocos. Más mocos. Ahí está. Hay una capita. Lo matamos. Y tenemos acá. En la capa está incitulante. Tengo que empezar a prestar atención a los carteles de Danger que aparecen en el juego. Todo el pedo. Todo el pedo. Bien. 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 No veo que lo mató. Bien. Bien. Otra vez. Opa. 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 No veo como. Esa es para pegarle. No sé si va a pegarle. Opa. Ay. Opa. Opa. Checkpoint Bien ¿Por qué no apareció antes? No entiendo, ¿por qué no apareció antes? Muy trucho No, es una cosa No llego, no llego ahí, no llego ahí ¿Dónde llegaba? ¿Por qué no llego? ¿Dónde llegaba yo ahí? ¿Por qué no llego? No puedo llegar ¿Qué es el salto? Ahí está Listo Otra vez los golpes Uy, uy Pero, no lo maté, lo hace yo Solo lo voy a botar, ¿por qué apareció de vuelta? No puede ser, boludo Es un chabullo esto Es una mentira Uy, uy, casi de muero Bien, no maté Vamos a ver, no maté Bien, capa roja de vuelta Bueno, lo vi Bueno, llegamos con la capa amarilla Al mundo Llegamos, llegamos, llegamos Dios mío, no lo puedo creer Llegué Dos vidas Hay la fosa nasales 2 Es un mundo muy difícil Cavernas nasales Dos vidas tenemos Vamos, vamos, vamos El nivel anterior fue muy injusto conmigo Espero que esto se parte un poquito mejor Otra vez te lo hago Esta parte de la detestación es horrible ¿Veis que no puedo saltar? Vale, maté Ven a mal Maté que estaba allá arriba Por lo menos, no maté Si llego acá arriba No me va a pegar Dole, 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 dole No se Todo el nivel patrón primero Primero Segundo Ahora Segué, bien Bien, listo, pasé Con capa roja todavía ¿Qué hay acá? No, chavositos Bien ¿Qué hay acá? ¿Este? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Uf! Aquí hay una capa Perfecto Necesitamos Me sirve Bien Bien Toma ají Bien Chau, huevo frito Bien Tenemos una super capa ahora Voy a sacar la marca De Antigua de olimpia Perfecto Y saltaste Como el culo Pero ¿Por qué hiciste eso? Saltó para abajo Quiere que me peguen Quiere que me peguen Quiere que yo pierda ¿Dónde va? No se dio vuelta Perfecto Le pegué Hay otro Acá estamos Bien Bien, así se juega Bien Así se juega Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué pasa esta piedra? ¿Pero por qué? ¡Sos tan estúpidos! Checkpoint Dale, checkpoint Ahí está Menos mal Yo no me voy a dejar Hacer el checkpoint Bien Otra Otra Una vida Bien Tres vidas tenemos Ya no perdamos esta Otra vela Otra vela Agurra el trigo ¿Qué pasa? Ahí hay algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez Otra vez Mira Mira que es el nivel Papá Salta ahí Mira lo que es eso Mira lo que es eso Papá ¿Venemos? Se cayó Bien Y caemos acá Bien 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 Me quedé sin No te puedo creer Nos agarró del coso Mirá lo que es el nivel Mirá lo que es el nivel Mirá lo que es el nivel Salta a propósito No sé si va a subirme de vuelta ahí ¿Por qué le hizo eso? No toqué nada yo No sé por qué hizo eso Yo toqué nada Ahora sí Bien Fiega ¿Y algo? Bien ¿Y algo? Nada No llevo ni el pedo ahí No llevo ni el pedo Llegamos a final del nivel Son enemigos por acá, ¿no? Llegamos a final del nivel No solamente hay que esperar A ver Llegamos Llegamos Pasamos al nivel Tratamos estos zapatos para agarrar todo Pero me chupa un huevo Y ahora viene el enemigo más difícil del juego Vamos a ver Tengo que conversar con esos movimientos The Horror Ant Acá me voy a mostrar otro largo ¿Cómo era este? Oh, no Tengo una escupita, coño ¿Va por allá? Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Esto va a ser difícil Una sorpresa Si tienen ítems Que no sirven Creo que voy a salir para acá, ¿no? No me acuerdo Si No sé si voy a salir para acá otra vez Ahí voy a salir para acá Sí Sabía Me tocó Y me mató ¡No! ¿Por qué? ¿Saltó aquí así? ¿Por qué? ¿Saltó así? Es muy complicado ¿Pero qué? No sé si Los bebés No sé si Con el tema No sé si No sé No sé si Pero ya No sé si 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 que se levanta por acá si se levanta por acá no soy youtube estoy instalado vamos de vuelta vamos de vuelta por acá cuando golpea con esto te roba todo te roba todo voy a hacer un poquito es como decirte que vas acá vas acá bien ¿vuelve de vuelta acá? sí y vamos por acá no sé si va a salir otra por acá por acá no sé si va a salir va a salir por allá bien si tengo razón te doy vuelta por allá a ver bien agarra la capa bien 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 gracias roca gracias si es cierto otra vez voy a salir por acá a ver si le gano esa perro lo voy a salir por acá bien una, una, una dos, dos una, una si me saltó fuerte es un forro es un forro boludo es un forro saltó mal saltó mal la primera saltó despacito saltó despacito y saltó muy fuerte ¿no? en la segunda saltó fuerte saltó despacito y pierdo es una cosa increíble es increíble pero más o menos le encontré ya la vuelta al chabón este primero que me mueve del video no sé otra nos vamos a dejarlo con mocos no está una capa bien capa salió dura para acá salió de vuelta por ahí perfecto bien perro bien perro ahora salió por allá me confundí salió de vuelta por allá otra capita por favor bien capa 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 yo soy un estúpido no yo soy un estúpido pero acuerda salté muy bajito salté muy bajito ay dios es difícil calcularme esa cosita a veces vamos de vuelta vamos de vuelta a ver que pasa tampoco lo voy teniendo tampoco lo voy teniendo tampoco lo voy teniendo tampoco lo voy teniendo que estúpido que estúpido que soy y se golpean otra vez otra vez y se golpea solo el chavo no me hace nada yo me golpeo a mi mismo y ya me mató y un terapel lo pude esquivar que desastre por lo menos estamos acá en el final no la ven porque le decía que era complicado esto es difícil es difícil es complicado es complicado este chabón muy difícil bien cuando empiezas a tirar esas cositas te matas la secretota capa 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 ay no Dios mío ay que tarado que soy es reflejo reflejo game over segundo game over ay Dios que boludo The other round otra vez otra vez que estúpido que soy arrancamos el año todo trapo jugando manqueando mejor dicho a todo a todo trapo capa 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 Vamos a salir de otra cara Por acá Vamos Otra vez, otra vez Por el estúpido Estúpido soy, Dios, no puede ser Va por arriba, ¿por qué salto? Es que lo puedo evitarlo saltar Capa, por favor, una capita Una capita ¿No hay una capita para mí? Sí, ahora No te puedo creer Me pegó la segunda Y me tiró todo ¡Hijo de puta! No me metimos para nada Si no, no puedo tocarlo Si no, no te prende con un coso Si estuviese en un chile Le tiro de lejos con un chile Pero no tengo ¡Toma! Son varios golpes No sé cuántos son, pero son varios golpes Bien, una capita Vamos, carajo Justo me cayó encima ¿Estoy ahí estando puja, hermano? No me lo senté mal Bien Bien ¿Se le botó por acá? No lo sé Se le botó por acá Vamos por allá Me pegó Me pegó Me pegó dos veces encima Me hicieron que me pegó dos veces La segunda ya no valió Porque estaba pegando Me estaba subiendo así Para el otro golpe No se le botó por allá Me parece Ay, le agarré justo No se le botó por ahí Qué estúpido que soy Otra vez ¿Cómo no es estúpido? Si me equivoco el tereo Sale por allá Sí, sale por acá Me mató y lo maté ¿Qué pasó? ¡No! Lo maté Y me mató al mismo tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Lo había matado Lo había matado Lo había matado Lo había matado Y pasamos de ronda Y justo me morí No puede ser Qué hijo de puta Me pegó Me pegó ¡Posí mi ñata! Ahí va Vamos a llevar Otra para acá ¿Cómo odio cuando hace eso? ¿Cómo odio cuando hace eso? Otro que voy a mover más Otro más Otro intento más Vamos por allá Ya estoy con los pusitos contados Ay, se me quise ir por abajo Para que no me pegara de vuelta Con el coso Y yo me pego con otras cosas ¡Ay, Dios! Por favor Por favor Una, dame Una Una, dame Por favor Una Me voy a sacar Lo que estoy De fe Matarlo Y morir al mismo tiempo Por Dios ¡Qué manco! Esas bolitas que largas Son horribles Me cuesta mucho Adivinarlas Bien Corre, corre, corre Oh, se me mataba Capa, 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 capa Bien Corre, corre, corre Corre, pasa por ahí ¡Bien! Bien Soy un idiota Soy un idiota Ahí que va, ahí que va Ahí que va, ahí que va ¿Para se vuelve para acá? No, para acá Ahora sí, ya pasa por ahí Otra vez Y ya lo sabía A ver si ya pasa por acá Ahí estamos cerca Ahí estamos cerca Bien Sigo pegando No tengo gases ¿Por allá? Bien Dejate enchar los huevos ¡Ay! Me volví a pegar ¡Me no tengo ganas! Victoria, al fin ¡Al fin, Victoria, al fin! ¡Al fin, papá! ¡Al fin! Y llegamos al Puzz Palace Donde vive Donde vive Boogermeister Donde vamos a desarrollar El último video Del canal De esta saga Y donde mirar La aventura de Boogerman El tenusual héroe Así que gente Eso lo vamos a ver En el próximo video Ya estamos En el último mundo Este video fue largo Fue largo Y espero que tengan La paciencia para verlo Como yo al jugarlo Porque Si no, te decido Dios mío Les dije que iba a ser complicado Este mundo Iba a ser muy complicado Pero lo pudimos pasar Así que gente Los dejo por hoy Que sigan Yendo un buen año Que lo arranquen De la mejor manera Y nosotros nos vemos En el siguiente video Gente Chau chau